¡Puca! ¡Miiiino! ¡Miiiino! ¡No! ¡El Pucca! Oye, al final, ¿cómo estuvo esa película? ¡Oh! ¡Ah, huevo! ¡Ponte a Pucca! ¡No! ¡Te está diciendo la última margen! ¡Ay, se mira rato, chilera! ¡Parece muy estilo de vista! Bueno, entonces, ¿cuál, pues? Bueno, con el cual, ¿qué te pasé? Desde las cuatro, la última se mira medio decente. La última, cuarta, se ve medio decente. ¡Ajá! Bueno, pues así. La que está mirando su reloj invisible, que no existían en esa época. No sé, dímelo tú. No es como que también, las cosas que trae y lo tuyo también se tienen en esa época, ¿verdad? ¡Ah, chinga tu madre! Bueno, pues quizás estamos en términos de eso, entonces, pues... Quiero revolverlo acá. Uno que quiere dar gusto, pero bueno. ¡No te estoy diciendo que me desgusto! ¡Cállate, Mitch! No, estoy... Estoy encontrando una imagen acá que me voy a hacer. Bueno, pues tengo una chinguesa madre, pues. ¿Eso es dungeon más? No, 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 no se debe callar. Vamos a ver, estoy buscando. Ninguna, la verga, voy a buscar otra. ¡Sí se busca otra! ¡Yay! Sí tiene mi... Sí tiene la imagen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, acá! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Bajó a la que hace un mesa! ¡Listo! ¡Ya estoy dentro! ¡Ah, pero no sabe ni por qué ahí! ¡Disculpa! ¡Eso! ¡Bajó! ¡Dónde te la paso la imagen! ¡No! ¡No te estoy diciendo que te pongas a Benny! Te pregunté lo otro día que cuál de los dos sería más chido. ¿Por qué alguien se llama Ajax? ¡Cualquiera! Ajax. 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 Dilo bien, no te mato. Ajax. 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 Ajax, no Ajax. Ajax. Ajax, güey. Pues es que... ¿Qué es cara? Escucha la pronunciación, perdera. ¡Soy mexicano, imbécil! Por eso no progresas. ¡Bordo, perga! Espérate, cálmate. Ajax. 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 investigador renombrado a la ley donde no escuché bien con personalidad que estoy estoy pensando en darle la personalidad de aériz a helada por qué no bienvenido a todo es que eres es un amor a la emoción de en la casa al resto no me dijo cuando para el post el office de pirata no es cierto raro no no esto no dijo eso no dijo a eric después de ser profanado es un contrato sonará como una invitación de un investigador hay regreso oye cuántas veces que pegaba la pistola vamos a ver verdad el 5 de octubre era el primer aniversario de friday night funking y bueno que entre hambre exacto un de 8 que recién lo vi pero pero no por lo mal que la ballesta ya le quité ballesta y le puse pistola listo dios dios vamos a ver estoy acomodando algunas cosas aquí me sigue sorprendiendo el cambio de cantidad de puntos de vida cuánto de vida tienes ahora 9 puntos de vida no soy el tanque por suerte observando bien creo que no hay tanque yo tampoco tengo mucha vida tengo más nuevo jaja pero de esta temporada de hay un fighter y ahí él es lo más cercano que van a tener un tanque allá muy bien luna aquí no sé si el luna aquí pero yo confío en él usted confía déjeselo a los profesionales me parece correcto señor luna aquí mucha madre no más estoy haciendo los últimos arreglos finales y iniciamos en unos momentitos ok para que no me digan ¡ay Mitch! ¿por qué tú estás? ¡tómate tu tiempo! ¡oh! 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 ¡ahí se te olvidó! ¡eh! y por último ¿Y Alfera cómo estuvo la película de Poca Amorosa? ¿Achunga Poca, mi película de esa madre? No Poca, no Poca, sino Poca Poca, esa Un peluche, otro peluche asesino Otra película de peluche asesino Juega peluche, no muñecos, eso sí El asesino, asesino Me llaman, asesino mierda Ay, me dio un vagón mareo de repente A ver si no me desmayo en el proceso Desmayese Levantarse rápido es un deporte de riesgo A una edad, sí, ya es un riesgo honestamente Y a una edad, a mí se me pasó una vez Me desperté rápido, di dos pasos Y di contra la misita de la sala No había la causa Un... 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 Ah, no. Ah, no. Y así será la trama. Somos contratados, nos invitaron a una mansión. Y qué va a pasar, eso no sabemos. Hay que comprar tutucas. ¿Tutuca? Muy bien. Empezamos en cinco minutos. Empezamos en cinco minutos. Cinco minutos. ¿Cuántos? ¿Quién está haciendo Pew? Yo, perdón, estoy comiendo una paleta. ¿Cuántos minutos, Mitch? Cinco minutos. Cuatro horas. Ya vamos a comenzar, chiquillos, ya vamos a comenzar. No se preocupe, ya tendremos algo preparado. Volví. ¿Qué? Vamos al salón en un ratito. ¿De hecho voy a poner la otra en pantalla? Ah, oye, pan. Sí, ya acabo de ver, chal. Ah, sí. ¿Qué pasó? No, no, no. Sí, sí, estoy chismiendo como perros. Ah, no bueno. Me ve casual aterrizando a la chisme. Exacto. Como los perros que somos. Ajá. Rra. Jejejeje. Kingdom Hearts 3. Ahí, cachala, zafel, que está jugando Kingdom Hearts 3. Ahora que soy criótica. No voy a confiar en nadie. Juz, 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 juz. Hola. Buena lección. Sí, señor, acabo de un poquito de ahí. Sí, que está bien, Lili. Este lo esco. Ahora quiere que una sobra le cargue y la lleve para todos lados, ¿cierto? Agüeo. ¿Qué sigue después? ¿Sin pie al más edgy del salón? Oh, no. Oh, no. Pero, madre, eres más altura todavía. Ya puedo combatir. Ya puedo jotear ahora. Agüeo. 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 Ay, está bonitos los 8 bits de Mighty ¿Esto de qué era? No sé, pero está bonito Ok Pase de lista ¿Estamos los dos? Ok, Black Uf, el primero Se desmayan los honores, chale Black, ¿estás ahí? Black 1, 2, 3 por Black Ok, Carlon, gracias por estar aquí Lilian Que también ahorita venía Puta madre Chao Conejo, pues ya respondió Lunaki Dijo que ahorita venía Tamás No es cierto, no es cierto, no es cierto Lunaki está Morusa Morusa Morusa, ¿así estás o no estás? Se digan pito para que reaccione ¿Qué quieres coche tu madre? No digan Betty porque si no llega el problema A huevo Ok, pan-tator estás ahí supongo, ¿verdad? Sí Ok, pan estás ahí, restarte estás ahí Ok, nomás nos falta Black, Ilian y Morusa Aquí estoy Ok, ahí está un Ilian menos, falta solamente Black y Morusa Fuck you, Mitch Uno de los tantos Ilians de Ilian, ¿verdad? Ilian, ¿verdad? ¿Cuántos clones tenía, Mitch? Ya, este punto ni yo sé Mira, te voy a decir la verdad No sabía ni qué hacer con Robo Elian O sea, este punto Pues mira, le di trabajo de moderador en mi chat de Twitch Ah, bueno ¿A quién? ¿A Mitch? Qué mal no está Pero bueno, 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 bueno Ah, bueno, bueno, bueno Vamos a ver Las tutucas I hear you Perdón, ya estoy aquí Ah, mira Ah, that's hot That's hot Ah, ahí está la Melissa Uh, tequisito, pinche Black se mamó con su pinche personaje, de verdad Ah, sí, pinchecito, como malo Ah, sí, está bien sabroso, la verdad O sea, no trate con el mofo despertito, sabroso, como quieras Ay Está sabroso a su modo A ver, Black, ¿qué estás ahí? Sí, ¿qué onda? Bien, entonces pasa de lista de nuevo Black, ¿estás ahí? Sí, momo Alien ¿Qué pasa, Mitch? Ah, ahí está, ok Conejo Aquí estoy, pero dijo que ahorita venía Ok, Luna aquí Sí, mom Muy bien, Morusa Nel Falc Aquí Y por último, panque Restarte, restarte, ¿estás ahí? No, no estoy ¿Me dijiste panque? Sí, ahí está, no ¿Mandé? ¿Me dijiste panque? No, es pan Panqueque 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 Literalmente le dije panqueque Espera, ¿qué? 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 ¿Te dijo panque? No, dije panqueque Ah, ok, está bien No, te dijo Hawkeyes No No, no Te dijo tía Germina Un bonito desayuno La tía Jimenita Tía Jimenita ¿Dónde se metió tía Jimenita? Falta esto, Morusa Ya aparece con una verga ¿Cómo aparece? No, espera ¿No estás muteada? De hecho, sí es buena pregunta ¿No estás muteada? Es que tiene Como siempre Ahí solo que tiene micrófono es muteado No, no Pero recuerda que su micrófono Tiene un botón de Puede ser Estudio subió el taberba El rayador de su avatar Mmmmm True Aún así pasa, eh No sé si le ha visto Que está muteada el micrófono Y ven así Pero le detecta a Verda Puede ser Pues ahorita Vamos a darle unos 5 minutos más No es que perdamos Tenemos barratillo ¡Hala mierda! Se está brotando como para caídas ¡Siempre peligroso! Bueno, la alternativa de la marucha En las Great Value No es tan tan mal ¡Quita eso de mi vista! ¡Aaah! A ver, quitan las maruchas Para empezar Ya dijeron No, 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 quitaron las maruchas Sí, ya sé Van a quitar las otogi nomás No, se le va a doler a Rádico Sí A ver, para empezar Así que la gente que compró Maruchana 500 pesos quedaron Literal Yo no sé Yo no consumo de esos tipos de productos No, no, hijo ¿Y trajiste la despensa Y los rollos que te pedí? No, no, no Pero mira Traje 10 cartones De que De que El Potato Qué bueno que no soy Mexa ¿Qué me habrá querido decir? En serio, quiero ver Quiero ver a la gente Que gastó lo que sería su despensa En cosas como Maruchan Estás trajando todos los días Deja de eso Los que Cambiaron su carro Por Maruchan No, me siento Me tiene que estar guiando ¿Es neta que hicieron eso? ¿Es neta lo que dices? ¿Es cierto? ¿Cambiaron su auto por Maruchan? Sí Porque escuchaste de alguien O lo dijiste tú No, sí No mames Hubo gente que cambió de todo Por cajas de Maruchan No mames Por pichas topas Que te hacen daño No mames Eso pasa siempre Por estar desinformado A cualquier anuncio En alguna red social De porquería ¿Sabes por qué pasa? Por Facebook Eso pasa Es chupa del teléfono Cualquiera Cualquiera en general Incluso en Twitter Pasó un chingo Es chupa del teléfono No mames Eso se está bien estúpido Honestamente Y verdad seguramente La gente va a tardar Cuando me dice Oye regresame mis cosas Hasta comiste las Maruchan No mames Yo no puedo volver Ya volví para atrás Muy bien A ver Pase lista Black Siempre estuve aquí No sé Pero no dite ningún aviso Está dibujando Pero tiene que dar aviso Mujer Aquí estoy Ok No, no estaba No se preocupe Aquí estoy Ok Conejo está ahí Lunaki ¿Estás ahí? Ah, deje su mensaje Ok Restartan ¿Estás ahí? No Muy bien Pan, ¿estás ahí? Aquí estoy Pan, Tator Presente Y por último Morusa ¿Estás ahí? Sí Ok Vamos a empezar La historia De esta aventura Inicia Justamente Al igual que Como ustedes Pueden observar Dentro de lo que es Este enorme Y gigantesco Pedazo de papel Que puse en Roll20 Muchos de ustedes Tienen un trasfondo O una historia Distinta Su personaje Es una persona O situación Distinta Sin embargo Los caminos Inmediatamente Parece ser Que trabajan Para unir A las personas O puede ser Que algunos Llamarían esto El destino Otros La fortuna Yo lo llamo Que fueron a caer Literalmente En una trampa Mitch Yo lo llamo Conveniencia Para la trampa Yo lo llamo Tortura en vida Continúa En este momento Podían ver Cómo es que Nuestros compañeros Literalmente Al parecer Se reunían En el centro De un enorme Y gigantesco camino Cada uno Avanzando Avanzando A través De lo que Era la neblina Algunos Tenían el papel Este En mano Otros Lo encontraron Directamente Como si fuera Un folleto Perdido De alguien Más Directo En ese instante Era cuando Se encuentran Que En medio De este Sitio El bosque Rodeaba sus pasos Y una neblina Seguía De ustedes Cada uno Era un representante De su propia vida Y de su propio destino En el centro De lo que parecía Hacer el camino Un hombre Justamente Atraído A través Del sitio Con la invitación En la mano Encontraba Aquel otro Que había recibido Justamente Del mismo viento La invitación Tal vez Un folleto Caído Pero prometía Compensación Económica Y Bueno Digamos que Este La facilidad De saber Que una aventura Te espera Tesoros Tal vez Dentro Del sitio O quien Sabe Tal vez Incluso La capacidad De hacer algo Bueno Por alguien Cual sea Que sea Tu motivo Ahora Se encontraban En medio De esta Incrucijada Tal vez Se puedan Dar cuenta Literalmente Que cada uno De ustedes Está llegando Casi Casi Por un camino En medio De todos Sí Imposible El lugar Está abierto El bosque Parece ser Que se mueve Con vida En ese instante Notaban Como es Que el viento Soplaba Y las nubes Se escondían De las mismas Estrellas Estaban En una especie De oscuridad Perpetua Apenas Iluminándose Por las antorchas Y lámparas Que llegasen En mano Este debe Ser el punto Lo siento Veo que más Están Reveniendo Aquí ¿Vivieron También Por el aviso? Si te refiero Por este folleto Sí Pensé Que vendría Alguien Más importante Al parecer Pero Como la del nubes Exactamente El vato El vato Ya sé ¿A dónde va esto? Ay Dios Santo Espera Ajax Como el Como el Entregente Ajax ¿Es ajax? ¿No? Ponte Nomás Quita el Y déjate Como ya Si ya Ah bueno Yo me llamo ya ¿Te imaginas que me meten Diga ¿Dónde a compañeros? Howdy 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 ¿Qué hora es? Qué santo Qué rifle tan grande Howdy ¿Qué hora es? Y un lago morfo Esto es malo Un gran Interesante reunión Pero Creí que veníamos a Mi esposo Me dijo Que sería peligroso Venir sola Oh mira Es un conejo ¿Tiene muchas personas aquí? Sí bueno Parece una convención Madrita Es de soporte ¿Dónde encontraron los demás ¿Dónde encontraron los demás? Supongo que todos Bien Aquí por el dinero Bien No me importa Compartir Si eso lo hace más fácil Oh Qué gracioso ¿Cómo se llama? Señor Yo no vine por el dinero Simplemente vine a curiosear un poco Pero ese era mi esposo Bueno Mientras no se estrobes No importa Chisar Nero puede ayudar a la iglesia Es por eso que vino aquí Caridad para la iglesia Seguimos en esa época Ese tipo de altruismo Hace tiempo que lo conozco a la iglesia Pero Nunca pensé Debe ser la tienda Ahora ¿Quién es quien? Phobos Oh Phobos es tu Ok Hax es el lunaquín No yo soy el Hax ¿Hax es el lunaquín? No Hax Ey Jax Sube a top Todavía tienes que farmar ¿Qué? ¿Qué es el lunaquín? Ok Jack El El lunaquín Ok Ya 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 no me perdí tanto Y pues Amy Sebastián Ok Creí que esto sería un negocio más de uno a uno Pero bueno Bueno Si hay solamente Más folletos como este Creo que a lo mejor Puede que venga más personas O alguien sabe el nombre exacto de los folletos ¿Y quién exactamente es el encargado aquí? Digo ¿Será el comisario? ¿Es usted acaso? Leyendo el folleto Aquí está Déjenme lo pongo en grandote para que puedan verlo Oye no me acuerdo que era un comisario Pero No me acuerdo No me acuerdo ¿No te acuerdas que es el comisario? Renombrado investigador Alanic Ray Con su fiel compañero Arthur Sedgwick Están en necesidad de contratar asistencia Para una remoción de espíritus En la casa Halfrest Lo más Va Va a tener una justa compensación Después de la completación ¿Completación de qué? ¿El trabajo? Perdón ¿La casa? No tengo idea ¿En qué estábamos? ¿En qué remodelé? ¿En qué comis? ¿En qué remodelé? ¿En los experimentos que quiero probar con ellos? Pensé que sinceramente Que era el único que era bueno por estos trabajos Porque me fui tan iluso Mientras estaban discutiendo Y hablando sobre la situación que los aconcoja Pueden notar en ese momento Cómo es que lentamente La luna empieza a cernirse Y mostrarse a través de lo que es las nubes oscuras La luz por fin iluminaba los caminos Y podían ver Cómo hacia el norte Parecía ser que algunas luces iluminaban a lo lejos Podían ver un rastro de civilización Lo que parecía ser una casa en medio del bosque Oh, sí, esto totalmente es algo legítimo Oh, sí, totalmente Bueno, eso es totalmente una buena idea Una casa en medio del bosque Excelente, vayamos Bueno, primera base, caballeros Allí está la mansión Muy bien Muy bien Este es el momento en el que dicen Que si quieren ir hacia la casa O se quieren echar para atrás Y abandonar la partida Y ya nos vemos mañana No, vaya Es como el fucking Outlast, ¿verdad? Outlast dice ¿Sabes qué? Mejor llamo a la policía Sí, pupit ¿Puedo irme? ¿Puedo irme de aquí con mi dinero? ¿O puedo morir? Ah, huevo, referencia de Outlast Quizás pueda sugerir que todos vayamos hacia este lugar A lo mejor A lo mejor Encontraremos respuesta Y ahorita tiene razón Veremos refugiarnos aquí ¿Quién sabe las atrocidades que puede haber en un bosque de noche en estos días? Y en especial porque podían ver cómo es que literalmente cuando dices Lo de las atrocidades que pueden encontrar en un bosque En este momento puedes escuchar cómo es que en ese instante Perdónense, está un poco fuerte Ah, mis orejas Ah, mis pies, ¿no? Pueden ver en ese momento cómo es que parece ser que truenos y centellas empiecen a escuchar a lo lejos Ahí va Ah, huevo, puedo ver cómo se escucha Pueden ver y escuchar, me refiero Bueno, las centellas sí se ven Las centellas sí se ven Bueno, pues nuestra señal Nos vamos de acá Vamos a una señal Se acercará una tormenta Debería dedicarme al clima, pero no es lo mío Bueno, me parece que este no es un buen sitio Procedamos a marchar ¿Por dónde está la casa? Por el norte Hacia el norte Señorita ¿Quiere a acompañarme? Vencía ofreciendo la mano a la que parecía ser una ursina Prefiero caminar solamente Eh, comisario Por allá no es Ok Me gusta Solamente de curiosidad Bueno, tu curiosidad para de adentro Hey, vaquero No te vayas a perder No, no se preocupe Tengo un poco de experiencia ¿Es alguna especie de policía, autoridad? ¿Es alguna especie de código gay? Compadre 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 Es una especie de código Porque compadre 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 Quiero comportar una cigarra, compadre Qué bonitos ojos tienes, compadre ¿Qué habías preguntado con eso? Prefiero una especie de autoridad o... Sí, mira Allá en mi pueblo soy El comisario El comisario Suficientemente desesperado para llegar a una casa Bien, comisario Comisario Vas primero Muy bien Usted empieza Ya saben lo que dicen de las armas grandes Vales pequeñas Vaya comentario venido de una monja ¿Ya tengo mi rifle, Onel? Ah, esperen, cierto ¿Qué estás compensando, comisario? Eh, vamos a ver Voy a ponerle esa... Voy a ponerles algo a todos Que estoy seguro les va a gustar No, no, no No, no 5 mil ¡Oh! No, espera Ya me acordé Qué pasó A ver, denme 5 minutos Y les voy a acomodar sus armas Para que la puedan utilizar fácilmente Ok Ya saben como Como la otra vez, ¿no? Que literalmente Podían Nomás seleccionaban su token Y aparecían Las cosas que pueden hacer Oh, qué... Qué rifle tan grandote ¿Qué es lo que me salió? ¡Compadre! ¡Damn! Me está perdido, compadre ¿Me va a hacer Espadra de rifle? Desenfunde su rifle, compadre Me está pinchando Pero... Ah, bueno Oye, me salió Me está... Me está posicionando No, no tengo pistola ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Acábrate El gol, son muchachos Denme nomás unos segunditos Hoy voy a poner Justamente una cosa Yo te amo black, en serio Y yo conozco a este conejo Yo lo vi en la televisión Ah, no Espera, ya recordé ¿De dónde lo vi? Tukas Tukas ¿De qué es la música? Eh, mira Eh, mira Eh, mira Difícil no es decir perdón Difícil no es decir perdón Difícil no es decir ¡Dé andré! ¡Bam! 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 Ok, ahora cuando hagan click Sobre sus personajes En la parte de arriba A la izquierda Deben de salir los botones A los que ya están acostumbrados Para hacer tus ataques Sí ¡Oh, rifle! ¡Damn! Sí, tengo el rifle Sí ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Gun! 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 Muy bien La respuesta para todo En Gringolandia Muy bien Regresando entonces al tema Iban en dirección Hacia el norte Y cuando llegaban directamente A lo que parecía ser El final de un camino Las nubes de tormenta Se hacían un poco más denta Y podían ver Cómo es que alrededor de ustedes La neblina se formaba Dentro de lo que parecía ser Un enorme pórtico En lo que parecía ser Un enorme casa Que podían ustedes ver En este momento Porque aquí es donde El máster les presenta Este Ahm Esto ¿Qué? Déjenme les muestro Déjenme les muestro ¿Cómo se llama? A ver Muéstramela toda No, no, no La quieren ver La quieren ver ¡Uuuuuh! A ver Esa no es ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en mi espalda? ¿Qué estás haciendo en mi espalda? ¡Bare! ¡Bare, una espalda! Mientras se acercaban a la casa Podían ver Cómo las nubes Tomaban forma Murciel a veces Escapaban De la parte De arriba Del techo Y podían ver Cómo es que Algunas de las Cómo algunas De las ventanas Del sitio Están iluminadas Por velas Y antorchas O tal vez Lámparas Ay, qué miedo ¿Ya me voy? Y así se hace Llamas Oh La mierda Aparece un screamer Sí, de hecho Me asusté Cuando le dije Había mal clima No me imaginas Que sería Solo faltaría Un sonido de órgano Y ahí estaría Cerca de la Cerca de la entrada Podían ver Sin embargo Que había Al parecer Dos personas Justamente Al parecer Uno de ellos Intentando abrir De abrir Lo que es La puerta Del sitio El otro Parece ser Que tiene las manos En la cintura Moviendo la cabeza En desaprobación En ese momento En ese momento El hombre Que estaba tratando De abrir la puerta Se voltea Y dice Arthur Parece ser Que tenemos Invitados Sonar En ese momento Dice Sí Sí Alanik Es normal Es normal Que la gente Se acerque Cuando parece ser Que quieres Invadir propiedad Privada Absurdo Arthur Absurdo Yo solamente He venido acá A hacer mi trabajo Arthur En serio Parece que estamos Tratando de llenar Una propiedad Al menos Explícate Tenemos un policial Que esa vez No es la mejor Posición Para ver Ah Un compañero Un compañero Aliado De la ley Déjenme Presento En ese caso Mi nombre Es Alanik Rey Soy Podrán observar Una Persona Fiaviente De la investigación Yo soy Como descendante Veo yo Arthur En ese momento Su compañera Hacía Mi nombre es Arthur Soy el asistente De este hombre Ayudándole a evitar Que parezca Que hayan La propiedad Privada ¿Y qué se supone Que están investigando Aquí? Se me ha llamado Para una tarea Importante Rumores Archivos Perdidos Y principalmente Un misterio De lo que sucedió En esta casa Hace varias Generaciones Hacia atrás Entonces Vienen por esto Y les muestra El folleto ¿No? Arthur Nuestros folletos Pensé que los habías Perdido Los había perdido Imprimieron unos Cuantos La imprenta Se inventó Hace un par de años Es algo caro De hacer ¿Hay imprimas? ¿Hay imprentas? La imprenta La imprenta La imprenta lleva poco tiempo Aquí Pero es bastante viable En ese momento Alánic Podían ver Que se acercaba A su compañero Y le daba una palmada En lo que era la espalda Bien hecho Arthur Pensé que habías Perdido los folletos Lo hice ¿En serio? Muy bien Sí Bueno Se los encontraron Ellos Al parecer Entonces Supongo que Llegamos al lugar Correcto Algo No Le dieron A mi iglesia Sí Sí Parece que Este es el lugar En ese caso Si van a proporcionar Un poco de ayuda Estoy dispuesto A dar la compensación Que prometí ¿De cuánto exactamente Se está hablando señor? Digo Es curiosidad De alguna Del dinero Mueve el mundo Caballero Necesitamos saber El monto Cien chelines En ese momento Podían ver En ese momento Como este Alánic Se pone pensativo Y dice Bueno A mi se me dio Una promesa También de suma De parte De un Amable benefactor Pero Estoy más que dispuesto A otorgarles Al igual Una compensación Económica ¿Suena bien Cien monedas De oro? Para cada uno Debería mucho Del trabajo Pero si hay costo Extra No se lo voy a Tener que cobrar Eso podría Ayugar a los Niños O Hérfanos Creo que sí Y voy a Comprarme otra Cajetilla Esto se está acabando Eso nos ayudará Todo sea para tener Más material de investigación No esa falsa fe Entonces Estamos hablando De cien monedas De oro Y contamos La cantidad De personas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ok Estamos hablando De ochocientas monedas De oro Cuento Con mi ma Cuento justamente De la pequeña fortuna De mi padre Para apoyarme Les he De seguro Han escuchado Las historias De la familia De la familia Rey Ok En ese caso ¿Qué tal si hablamos De la cantidad De que son Ochocientas monedas? Digo Al final Será Partible Lo dejemos ¿Dónde se trata? Me parece bien ¿Tú qué dices, Artur? Me voy a tener Que quedar Escribiendo Este Pagarés ¿Verdad? Tal vez Un poco En ese momento Podían ver Cómo el elfo Se giraba Inmediatamente Trataba de abrir La puerta De nuevo Y ya Como un demonio Está Tancada Estoy seguro Que debe de haber Alguna segunda entrada Alanik ¿Ya intentaste No sé Ponerle empeño? Oh Muy astuto Artur ¿Qué tal si lo intentas tú? Bueno Como tú quieras Muy bien Déjenmelo Dejen Adelante ¿Qué tengo que hacer? Hacen una tirada De fuerza De fuerza Veías cómo el elfo Se quitaba del camino Y sí Fuerza para abrir la puerta Ah y luego Va a salir uno Alan A ver Se rompe el brazo Bueno Y salió Y un dos también Mira Nada mal Lo reventó Zen Podían ver En ese momento Cómo se acercaba Y si notaste Que la puerta Estaba trancada Un poco Pero tras unos momentos De sacudir de esta Y darle con algo De fuerza ¡Bum! Lograbas abrir esta Y este Ahora ya Fácilmente Podías permitir Bueno Se podía entrar En el lugar ¡Ah! Maravilloso ¿Ves Artur? Era lo que se necesitaba Algo de fuerza bruta ¿Tiene gusto pasar primero O quiere que lo hagamos nosotros? Déjenme les abro la puerta Déjenme ahorita Les abro la puerta Solamente Haciendo una cosita rápida Para mostrarles Las imágenes de dentro Y Deberían de poder verlo Churrín Churrinchichin Churrínchinchin Un Oh Oh yeah Oh no Oh no ¿Qué hice? Ah Ah Todos los mostros Escóndense Puedo encender una luz ¿No? Supongo yo Supongo yo Supongo yo que sí Porque creo que ninguno De ustedes Tiene una imagen Nocturna Hola Ahora Hablo por usted Creo que Los mochilagas pueden moverse con ecoloptización. Tienes mejor percepción por ello, eso sí. Muy bien, grita por la puerta y dinos qué ves. Te regresaba el biche, grito. ¡Oh, puto falda, tengo un escudo! ¿En qué momento? ¡Madres, qué pedo! Subamos esto con la gente de Hit. ¿Dónde es usted? Espero este lugar luce bastante acogedor. Es bonito. Vaya, señores, usted tiene un agradable. Creo que ya está listo. ¿A qué le dices? ¿A ti, no? ¿A ti? No, lo dijo a Jack. A Jack Spicer. Muchas gracias. Aunque, ¿sabes? Es un poco extraño. ¿Qué le trae a una señorita de como usted por aquí? Digo, no es usual. Pero. La violencia no paga muy bien, ¿sabes? Lo pide igual a alguien con la experiencia. Solo curiosidad. Saliendo del ambiente de mi iglesia, prefiero curiosear un poco. ¿Sabe qué dice? La curiosidad mató al gato. Así que vayamos adentro antes de que todos nos mojemos. Cuando entraban en lo que era la casa, podían en ese momento ver cómo es que al parecer había una especie de estatuilla hecha de bronce. Parecía ser una especie de persona, mitad bestia, mitad hombre. Su rostro apuntando directamente hacia la entrada de la casa. Después de usted, señorita, ¿cómo dijo Al dijo que era su nombre? ¿Dónde están mis modales? ¿A quién le dice? A usted. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hasta es correcto? No, a usted. Ok, mucho gusto, señorita. Jackson, pero puede decirme Jack usted. Ojo, Jack es que le tra. En ese momento, mientras ustedes entraban en el sitio, podían ver cómo es que los investigadores observaban y se... Ah, qué bien que ellos sí pudieron hacer lo que tú no pudiste, este, Alanik. Tonterías. Yo obviamente aflojé la puerta. La fuerza de un elfo no se puede comparar a la de la gente normal. Si tú lo dices, Alanik. Me gustaría entrar, pero... Falta gente. Juanito, soy un bloco. Mande. ¿Y no piensa entrar, su excelencia? Oh, no me gusta que me llamen así. Pero... Ustedes dos, venga. ¿Y usted, señorita? ¿Dónde quedaría sus monedas? ¿Usted, en ese momento, cuando tú entras en esa habitación, notabas que era un clóset? Ah. Lo siento, Zen, pero tengo que hacer el chiste de ahora. Tienes que salir del clóset. No. Tienes que salir del clóset. Primera partida y ya Zen tiene que salir del clóset. No. Está agradando este equipo. Oh, damn. Lo siento, Zen, pero tienes... Oh, bueno, ya vieron... Oye, ni siquiera que le pasó. Me salió huequereque. Sí. Pero si no, no es que abrir esta puerta, por favor. No quiero entrar. No nos preocupemos. Somos ya civilizados avanzados. Esto es normal. Esta es la época victoriana. Aquí, ruére una persona gay y la fusilan. Ah, bueno. ¿Y tú ves uno de ellos? Solamente es en serio. ¿De los que fusilan o los... De los que fusilan? Tengo una pista de aquí. Y otra aquí. El drone. Ah, chinga. Ah, chinga. Ah, chinga. Ah, chinga. Ok, ok, ok. Entonces dices que quieres pasar esa habitación, este... No, no tienes que abrir la puerta. Ok. Cada vez más acogedora. Avancemos, grupo de extraños. ¿Qué se supone que estamos buscando? ¿Actividad paranormal como de los Ghostbusters? No, le pregunto a los tipos estos. En mi caso, en mi caso, exactamente como dijo el señor, busco de acti... Ay, permiso. Busco de actividad paranormal. De lo que son las evidencias de las energías y fluctuaciones oscuras. Puedo presentir que debe de estar aquí cerca. Alán, ¿y que en serio puedes presentir eso? Tan cerca. Bueno. Artur tiene razón. Normalmente las actividades de este estilo dan mucho dinero. Al menos es suficiente para vivir un buen tiempo. Yo digo que la mejor idea que se nos puede ocurrir es esparcirnos y buscar terreno. Artur. Debes morir solo, ¿eh? Artur, vente. Yo digo... Yo digo que sigas a nuestros valientes aventureros. Yo buscaré en esta área del recibidor y esperaré a su reencuentro. Para que así no puedan perderse. Yo digo con la estatua. Se ve que se movió. Esto más de esas me la mato. Creo. ¿Quieres entrar ahí, Phobos? Por favor. Ok. ¿Puedo encender una luz? Considera que si puedes ver es porque hay luz encendida. Sí. De hecho, notas que curiosamente la habitación está encendida, pero por las velas colgadas de la pared. Mario. Un poco curioso para una casa, la cual... Supongo... Phobos, tú cuando entrabas en el sitio, veías lo que parecía ser una enorme mesa central. Había una especie de... Placa de madera justamente en medio. Una chimenea que iluminaba y calentaba del sitio. Se encendía poco a poco. Y podías ver en ese momento cómo es que el fuego empezaba a calentar del sitio. Hay cuadros alrededor de él. ¿Y sabes qué? Cada cuadro parecía ser un retrato de algo importante. O de algún momento interesante. Ya me pongo el fuego. Solamente unos momentos. Aquí es donde Mitch pone un fuego. Pero no es un idiota y pone un fuego bien. Mitch la ha arruinado. Ah, espera. No, ahí está. Pero nadie llegó. Vaya, no esperaba nada y aún así lograste excepcionarme. Listo. Ah, fuego. Oye. Se encendía solo, ¿eh? He visto tanto fuego y por una vez no siento paz al verlo arder. ¿Qué tenemos aquí? Uno, dos, tres, cuatro. Al menos cinco espíritus aquí queriendo asesinarlos. Qué bien. En ese momento, cuando quieres salir de la puerta, puedes escuchar como, o bueno, todos pueden escuchar como algo de madera cae al suelo. Justamente, justamente entre esta silla y entre esta silla, hay una pequeña pieza de madera. Hay un agujero en medio de ella. Están impacientes están por querer matar. Esperen un poco. Ya tendrán su oportunidad. Bueno. Hey, chicos. ¿Encontré algo? ¿De qué se trata? Maravillosa. Una llama que se encendió sola y un par de cuadros misteriosos. Habrá que checar el segundo piso también. ¿Quién está moviendo mi ficha, concha de su madre? ¿Mario? De verdad, monos, el número puede dos. Dejen de mover mi ficha, putas. Que buena mitad de la planta va a llegar. Que buena mitad, güey, la planta va a llegar. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, de momento. Hay que separarnos. Hay que separarnos y buscar pistas, chicos. Hay que buscar pistas. Diles que dejen de mover mi ficha, Mitch. Ya voy, ya voy, ya voy. Solamente divídanse en dos. Ya está. Ya deberías de tener control de tu ficha, putas y solas. Vámonos por aquí. Ya lo puedo mover. Los dos venimos de una iglesia. Y está diferente. Pero siento que nos vendrá bien acompañar el otro. Tú sabes. Si se me olvida un... Si se me olvida una palabra divina, tú te deberías acordar. No sé cómo funciona esto. Creo que no le rezamos al mismo dios. Se nota que no. Si no, te miras una pacata de cigarros por ahí. Usted es tan gracioso. Lo intento hacer. Policía, ven tú también. A ver, ven, ven. Y diviertes. Deme un momentito. Zen. Y también tú, Glantin, ¿verdad? Supongo que quieres subir. Ajá. Glantin. Los dos están subiendo en ese momento. Y Jack y Ajax, que ustedes están en la mesa, en el lugar. Ustedes pueden notar cómo justamente cuando está a punto de irse su compañero, se escucha el sonido. Bueno, no en este caso de Zen, sino... Pueden ver en ese momento cómo es que en la misma madera se empieza a escuchar el sonido de que está siendo tallada. Como si un cuchillo estuviera empezando a hacer marcas en la caoba, me imagino. Podría tratarse de algún tipo de animal. Notaban en ese momento tanto de tú, Jack, y Ajax, que se formaban letras y números. No, interesante. Me acercamos un poco, ¿verdad? Jack. Oiga, ¿qué fue ese sonido? ¿Qué fue ese sonido? El viento. El sonido se escucha justamente de esta habitación, por ser de los que se preguntan. Hay un poco que no me gusta, y el sonido de un cuchillo tallando cualquier cosa. ¿Qué me está pasando aquí? Silencio, la madera está hablando. No, y en serio se está tallando sola. Bueno, creo que deberíamos de... ¿Y de ver? De observar y experimentar, sí. A Lanik veían cómo entraba, y parecía fascinado por cómo se formaban las letras y los números en la madera. Arthur en ese momento voltea a ver y dice... Soy el único que me cuenta de esto extraño, ¿verdad? Para todos estos, esto es súper interesante. ¿Verdad? Sí. Extraño e interesante. Significa que en esta casa todavía hay alguien evitándola. Tengo escamas y mi brazo derecho. ¿Pienes que esto me parece un buen tranchante? Todavía hay una presencia de energía, si quieren llamarlas. Fascinante. En ese momento, parecía que terminaba de tallarse la madera. Y Jack, la ficha de madera que se había caído entre las sillas frente a ti, Notabas cómo empezaba a brillar. Dice, reporten al jungla, alcaí no sirve. ¿Cómo acá? Empieza a brillar en ese momento, bajo tus pies. ¿Puedo ver de qué se trata? ¿Sobjetarlo? La levantabas y lo sostenías frente a ti. Y se colocaba inmediatamente en una posición para que pudieras ver a través del agujero. Y todos los que estaban en la habitación podían ver eso. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Alguien jugó con lo que no debía. ¿Eso es un tipo de ouija? Extraño. La más compleja que ha visto. No es tan compleja. Al menos está en un idioma entendible. Es muy hermosa. Ah, se están moviendo. ¿Qué demonios les pasa a ustedes dos? No lo sé, Chelef. ¿No quiere acompañarlos? El pedazo de madera inmediatamente se ponía en la parte donde saluda. Greetings. Qué educado. Primero, lo más importante de la posta. Vienes en paz. O vienes a... Tú sabes. Me voy a hablar un par de seres mortales. O como quieras decirnos. Por eso que dicen no por aquí. Sí, es cierto. En ese momento... En ese momento podían ver como torpe. Torpemente. Muy lento. Tratando de incluso ser incluso silencioso. Se colocaba en la parte donde respondía con sí a la pregunta. Sí. Sí, vienes en paz, supongo. Entonces hagamos esto fácil. Bueno, es difícil responder un sí a dos preguntas distintas. Supongamos que... Bien en paz, pero... Igual somos los invasores. Nosotros hagamos esto fácil. Te tienes que ir de aquí. ¿Sabes por qué? Porque seres de tu tipo. Con seres de nuestro tipo no combinan. Y por más que intentes hacer lo contrario, acabarás igual. A la verdad. En una paradoja. Así que puedes irte. De aquí. De una vez. Al igual movías que respondía la pregunta. Una vez más moviendo la palanca. Pero esta vez llegaba a la palabra diciéndolo. No. Vaya. Ahí tienes tu respuesta, señor. Y de los malos chistes soy yo. Es un alma desdichada. No creo que debas tratarla de esa manera. Quizás vos... No soy bueno con los polo menos. Inténtalo tú o se hace la risa. ¿Lo ves? ¿Es un alma del todo? Quizás lo es madre. No, por favor. No presiones a la señorita que va a hacer rezar. Podría ser. Pero... No lo hagas, por favor. No me van mucho las religiones. En ese momento podían ver cómo era que la... Placa de madera... En ese momento vibra. Como si se estuviera... Como si algo en ese momento tratara de agarrar de ella. Sin embargo... En ese momento se vuelve a quedar quieta. Y se queda una vez más señalando a lo que es la vela. Cuando la persona... O lo que sea que se esté comunicando... Está callado. O no esté tratando de hablar. Para facilidad de ustedes... Se va a colocar la palanca en lo que es la vela. Si quiere hablar con ustedes... O quiere hacerles o responder una pregunta... Se va a empezar a mover. Pero mientras esté escuchando... Se va a quedar en la vela. Para facilidad de ustedes. Quiero preguntarle algo. Adelante. ¿Qué estás haciendo en este lugar? ¿Qué chingos estoy escuchando? ¿Qué chingos estoy escuchando? Pro... Te... ¿Proteger? Ay... Protejo. ¿Qué proteges? ¿Un tesoro? ¿La vida? ¿Esta misma casa? ¿Hey? ¿Qué chingos estoy escuchando? A su hijo... ¡A sus hijos! Hijos. Entonces hay una familia acá. Les dije que era un alma de escuchar Cinco personas Déjame de invitar Tres hijos, la esposa y ustedes Supongo que no se tomará el tiempo De decirnos qué pasó Tampoco los digare con eso Pero Dígame Sus hijos están en su misma situación ¿O hay esperanza? En ese momento Podían ver que justamente Estaba a punto De colocarse en lo que era así Sin embargo La tablilla de madera Es arrebatada del lugar Empieza a sacudirse una vez más Moviéndose de manera errática Y en ese momento Pueden ver cómo es que dice Se mueve rápido y errático En esta situación Incluso notan cómo Parece ser que Cuando lo hace Raspa un poquito la punta De la madera Dudo mucho Que esa sea la respuesta De esta alma No te preocupes Soy un fumador Como he sido De hecho Deberíamos de haber empezado Con lo básico ¿No? Digo A qué respetuosos somos ¿Con quién estamos hablando? ¿Quién es usted exactamente? ¿No crees que deberíamos Preguntar Si hay algo más Aparte de ellos aquí? No podría ser Pero quiero saber ¿Quién es esta persona? O sea En eso estoy de acuerdo ¿Quién es usted? Ok En ese momento Podían ver que empezaba Este A escribir Dark La palanca En ese momento Apuntaba en dirección Hacia uno de los retratos De la habitación Mostrando En lo que parece ser Un enorme Y gigantesco Hombre Parece ser Un semi-orco Con cabello largo Y con este Unos colmillos Protuberando De su labio inferior Una enorme Y gigantesca Espada De mandobles Siendo sostenida Por sus dos manos Cubierto de sangre Y con una bandera De conquista Sobre lo que parece ser Una vieja Castillo Que está en llamas En el momento Que conmovedor imagen Que gran Debió ser Su mayor Momento de vida Mara Mara No Creo que quiso Decir maravilloso Mara Matara Mara 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 los matará Mara los matará Dígame Una relación difícil En ese momento Podían ver Que podían apuntar A lo que parecía Ser la pieza central Había un enorme Y gigantesco Recuadro Sobre la chimenea Una mujer Con armadura Y ropas De noble Se nota Imponente En fuerza Y valor Sin embargo Cuando se acercan A verla Ante la luz De las velas Notan como Su rostro Está cubierto De sangre Y aunque Dal Se representaba A sí mismo Con esa imagen De un hombre Que parecía Un conquistador Mara Estaba rodeada De cadáveres Cada uno De ellos Bajo sus pies De a De la luz Tiene que ver Que Dile que De la luz Vamos. ¿Qué tal? Podemos sentir como literalmente se está perdiendo toda respiración en ese instante. Y peor aún, parece ser que está muriendo mientras apenas logra mantener su respiración. Habrá alguien más arriba y se escucha grave. Mejor debería ir a checar. Oh, sí quiero acampar, señor. Puede venir. No se ve nada, bitch. No se ve nada. Ahí voy. En unos momentitos. Bitch Montes. Bitch, el oso montañés. ¿Qué es lo de lo veo? Empezaban a avanzar por lo que era el sitio. El pasillo se mostraba en ese momento. Es de acá, ¿no? Así que por dentro de tu... ¿Dónde es? ¿Es la puerta esta? No. ¿Me escuchan cómo es que los sonidos de toser provienen de esta área? ¿Puedo abrir la puerta? Adelante. Muy bien. Sí. Abran, por favor, de lo que... Antes de cuando justamente entran, los dos quiero que hagan una salvación. No. No. Ya voy a ver acá. ¿Dónde? Juan. ¿Estrategia? No. ¿Postitución? ¿Inteligencia? ¿Alguna? Hay una que está... Este... Ok, Zen. Ah, no, salvación, ¿verdad? No, no, no esa madre. Ah, sí está bien, porque creo que no está el botón de salvación. ¿Está bien tú, Eglantín? Chuy. Ah, sana y te save. Ok. Zen, tú lo logras. Sin embargo, Eglantín, en ese momento cuando abrían la puerta, escuchaban el sonido de alguien toser. Al principio notaban cómo se abría la puerta ante ustedes. Parecía ser una habitación vacía, en donde lo que era un enorme y gigantesco bulto en la cama empezaba a toser una y otra vez. Qué raro. No hay nadie, está bien. No me pasó nada. No hay nadie. Ah, ya volvió bien. Cuando te acercabas, Zen, en ese momento, podías ver justamente lo que era bajo lo que era el bulto de la cama. Un enorme ser repulsivo se mostraba. Veías cómo era lo que parecía ser una imitación de un hombre, pero múltiples postulios se estaba saliendo de él. Estos... Estas pequeñas marcas parecían a los rostros de personas. Y lo peor aún, cuando levantabas justamente de las sábanas, veían cómo crecía el tamaño. Ven, tírame salvación de constitución. Veías cómo es que cada uno de estos forúnculos literalmente te tosían encima. Constitución. En ese momento podías sentir al igual, tú cómo tosías en ese... ¿Esa vale no me sirve? Enricho, Lucky, no me sirve. Servitro, sí, sí te sirve. Te salvabas por tu mera suerte en ese instante. Pero veías en ese momento cómo sigue creciendo el lacer sin estrés. Atlantín, podías ver desde la entrada de la puerta cómo es que este ser salía literalmente de lo que era la misma cama y crecía en tamaño. Los rostros empezaban a formarse y empezaban a tomar figuras humanoides saliendo de ella. Ay, qué perturbador. Y crecía más y más. ¡Cierra la puerta, maldito sea! ¡Ese instante! Podrían estar... ¡Ese instante! Atrás de la puerta. ¿Cómo vendría bien un bárbaro? ¡Oílo! Se cerraban la puerta. Se cerraban la puerta en ese momento. Y podían ver cómo es que los sonidos del crecimiento de la criatura se detenían. Pero aún dentro de la madera podían escuchar cómo suavemente... Oye, yo supongo que esto es lo que están buscando los señores estos. Sí, sí, los demás quieren pagar para acá. Atlantín, tú que fallaste en la tirada de cordura. O sea, volvemos a poco a la morciélaga. ¡Eh, sí! Se cae por las escaleras. ¿Sabes tirar de 100, Morusa? Un dado de 100. Adelante, tira un de 100, por favor. Excelente, un 63. ¡Oh, wow! ¿Es malo? En ese momento, cuando salías tú y cerrabas la puerta... Atlantín se daba unos cuantos pasos atrás y ella caía simplemente de sentón en ese instante. Es con el pelo blanco, ¿no? Cuando abre los ojos de nuevo, puede verte a ti en ese instante. Sin embargo, te ve completamente cubierto de las cosas que tenía la bestia. Cuando le acercabas la mano para ayudarla, veía como de tu mano emanaba en esa misma enfermedad. Y cuando se acercaba directamente a ti, podías ver como una de esas cosas brinca directamente en tu cuerpo. Sufres de los... Durante... Durante el resto de la noche, vas a sufrir alucinaciones en este instante. Alucinaciones. Lo cual da desventaja en las tiradas de habilidad. ¡Oh, mierda! Al menos en la siguiente tirada de habilidad, vas a estar sufriendo de algunas cuantas alucinaciones. Hasta al menos que te vayas a dormir y te sientas mejor. O agarras un poco de valentía. Lo cual es un poco complicado porque... Eh, bueno. En fin. Volviendo con el grupo. Ustedes en ese momento podían escuchar como es que todo arriba. Iba a estar, al parecer, alguien tosiendo y gritando en ese instante. Parecía ser que tenía promena. Y haciendo una cuenta rápida, Arthur decía. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Rayos, faltan otros cuatro, ¿no? Bueno, no, espera. Ustedes no, ustedes también están aquí porque están hablando en las tablas. ¿Cómo? Mmm, a ver, vamos a ver. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Oh, faltan dos, ¿no? Sí, es cierto. El felino y el murciélagán. ¿Dónde se han ido? Ah, perdón. No lo sé. No sé si hay un minuto. Por eso he encontrado algo bueno por ahí. Chicos, creo que he encontrado exactamente lo que buscaba. ¿Qué es lo que buscabas? Esta mesa espiritual nos va a ayudar a encontrar lo que necesito. ¡Arthur! Dime, ¿crees que pueda comunicarme de nuevo con ellos? Y Arthur, me... Alan, yo no quiero hablar con fantasmas, ¿de acuerdo? Arthur, ¿dónde está tu espíritu aventurero? Es más, estoy seguro que los... No tienes que estar en una tabla. Estoy seguro que literalmente nuestros compañeros están divirtiéndose de lo lindo en este instante. Probablemente están allá arriba descubriendo los misterios de los espíritus y fantasmas. Y divirtiéndose. Muy bien, chicos. Diviértanse y busquen alrededor de la casa cualquier indicio o pista que puedan traerme. Esta mesa espiritual nos va a decir tantas cosas el día de hoy. Puedo preguntarle algo. Rico, ten cuidado, Kri. Dígame. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con alguien hoy? A ver, antes de decirle, técnicamente en la mansión pudieron haber asesinatos o algo así, ¿no? ¿No? ¿O está prohibido? Arthur en ese momento decía... Pues sí, no, o sea, si quieres respuesta es para él. Ah, ok. Definitivamente hubo asesinatos. Definitivamente. Ok. ¿Pueden ser del pueblo donde viene? Claro. ¿Qué sabe usted de...? ¿Qué sabe usted de las apariciones recientes? Todo este juego tiene que ver con eso. Probablemente. Una de las razones por las que me enviaron a investigar aquí fue una de las familias que sufrió, al parecer. Hace mucho tiempo, al parecer, un elfo trabajaba aquí como una especie de mayordomo. Jamás le volvieron a ver. Tal vez podamos encontrar qué fue lo que pasó con él en el sitio. Hey, ¿quién sabe? Tal vez tengamos ustedes y yo suerte y salgamos de aquí, no solamente con dinero, sino con conocimiento de lo que sucede en el más allá. Quiero pensar que es usted ajeno a esto. Conocimiento del más allá, ¿eh? No, gracias a la idea. Oye, parece que tenemos a un detective aquí. Qué bien. Bueno, viene a mi novio. Tenemos tres o dos puertas aquí y somos seis. Tres izquierda, tres derecha. No diré más. Yo iré por la izquierda. Voy por la derecha. Muy bien, divídanse y vamos a ver con qué grupo vamos primero. ¿Y los es conmigo, Juntos? Si te portas mal te daré una cachita, si te portas bien te daré otra cachita. Acrobacia. Ya no eres el lobo, va a ser un bockiflick. No, vamos, Juntos. ¿Poli truco? ¿Poli truco? ¿Poli truco? Ey, maicía, ven aquí. Paco truco. ¿Qué sale este? ¿Qué sale un fantasma hoy? Y entonces yo les gritaba a ella y encontré algo que podría interesarles. ¿Qué le hagan su excelencia? ¿Con qué miras? Tiene que ver con enfermedades y esas cosas porque es así, no voy a subir. No, señor. Creo que voy a gritar a alguien. Cierto. Sí, pueden escuchar cómo está gritando Morusa en eso. Bueno, no, sería, en este caso sería, este, ¿cómo se llama? Eglantín. Eglantín. En ese momento, Eglantín. Eglantín. Eglantín, gritando. Ayuda. Ayuda. No quieres estar aquí no estés, mija. ¡HAL! ¡HAL! ¡ME! Creo que iré y verificar con todo gusto, no se preocupen. Esto está mejor. ¡Esto está mejor! Yo iré y verificar, no se preocupen, voy a volver ahí. Oye, Pani. Amor. Mande, amor. Echalo, ¿qué te mandé? ¡Halo, pero no! A potencia Uy, mira cosa con los Hipofobia ¿Vos subí por aquí? Ah, se te retira ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Hola? Yo creo que lo mejor Tengo que tener algo más Se te escucha Se te escucha entrecortado ¿Qué pasó? Oh, help me Ah, no Eso será bajo un orgasmo Que te está dando cena Creo que tenía que acercarme un poco más Al micrófono Ahí está ¿Qué puede ser por un... ¿Cómo se llama esto? Supresión de ruido Sí, 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 se oye Pienso que debería ir acompañado De alguien más Solo eso No se preocupe Creo que dos Creo que hay dos personas arriba Yo puedo ir con gusto arriba Además son... Oye, Mitch Dígame Bajaré en un instante Con la locura ¿Puedo disparar? Oye, sí Son alucinaciones Estás viviendo alucinaciones Además, mira Cuando subes allá Cuando subes en ese momento Puedes ver como un hombre de sombra Está subiendo por la... Por la... Por la pinche escalera Jack, tú ves como literalmente Como este... La murciélaga dispara en tu dirección Y tú por suerte logras agacharte Wow Pero qué... Pero... Pero... Hijo de tu... No, 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 no Oiga, tranquila Vaya Dam, qué buena ¿Qué? Esa hueá de... Aparte de mí, su excelencia Dije que iba a subir inmediatamente, ¿por qué dispara? Parece que se murió un poco loca. De alguna manera, se le quitará descansando posiblemente. Pero es mejor no exponerle emociones fuertes durante, no sé, lo que resta en la noche. Vaya lío. ¿Y encontraron algo? Escuché que encontraron algo. Ciertamente, algo en la habitación de acá, pero no les recomiendo que la abra sea acá. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, había algo que parecía imitado a la voz. Lo hacía como una persona, pero no era una persona. Creo que es algo que nuestros... ¿cómo se llama? Los que nos contratan, supongo, andan buscando. También encontramos justamente algo abajo. Parece que nos contactamos con alguien del más allá. Solo tengan un poco de cuidado. Creo que estamos amenazados o somos invasores para algunas presencias aquí. Ah, mi tripofobia. Lo nuestro. Por suerte, no ha pasado nada grave. Mientras ustedes están hablando ahí arriba... Muy bien, chicos. Iban a dividir en grupos, ¿no? Es hora de que lo hagan. Pues vamos. 3-3, ¿no? Ahora son dos tiques. Al menos. Ah, shit. Sí, se fue el conejo. Vamos, vamos a ver. Ni modo que este pendejo vaya con el grupo de dos. ¿Este pendejo? ¿Quién es este pendejo? Este. Entonces, podemos abrir esta puerta. Ahorita, vamos con el grupo de abajo. Bueno. Salud. No lo sé. Se fue. Tengo lejos. No me da buena insuina que todos estemos deambulando por todas partes, pero creo que deberíamos ir a investigar un poco. Sí. Opino lo mismo. Es muy peligroso ahora, viendo la situación en que estamos. Ok. Ahorita vuelvo en lo que es. Toco en el turno. Lo ideal es... En vez de separarnos, yo creo que lo ideal sería ir todos juntos a una habitación. Investigarlo uno por uno. Está bien. Apoyo a la mo... Quiero abrir esta puerta. Ok. Ahorita la abro. Sí, apoyo a la moción. Pero parece que el... Colega de ahí no... Ajax, se fue con el pasillo. Ajax, abrías en ese momento de una puerta, casi en dirección a un enorme y gigantesco pasillo. Una alfombra se mostraba, y podías ver en ese momento como la silueta de una mujer entraba directamente por esta puerta. Por cual Curioso, ¿quién habrá sido ella? ¿Encontraste algo? Sí, una mujer Pasó por una de las puertas, pero No escuché ninguna pisada Finalmente, esto se pone divertido A ver, abre la puerta número 2, chico Y ve que hay allá Bueno, abre esto ¡La cataphychia! ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál muere? ¿Pero ni vamos de acá? Ah, bueno, es lo mismo Ustedes lo vamos a hacer Ah, iba ya a abrir la buena Ya, ya, ábrela, ábrela Es que nos va a hacer dos formas Bueno, bueno, ábrela Vamos a echarle un vistazo Un pasillo se mostraba ante ti Múltiples opciones y múltiples puertas Dejemos mejor por el final Bueno Ahí vamos con el... ¿Cómo dirías que te llamas? ¿Podrías acceder algo? A ver, dime ¿Y si seguimos por aquí? Es lo más viable Viable Miable Viable Es lo más viable Vale Bueno Entonces te seguimos Este... Bueno, si va a ir por acá Por aquí pasó una mujer Que no hacía ruido al caminar No dudo que caminara Por cómo se movía Bueno, la chariamos junto Con todos los demás espíritus Ah, será divertido Bueno Yo Digo que eso es un poco discriminatorio Ya que yo puedo volar Pues vuela de por acá, entonces Pues vuela de la verga Hijo de perra, güey Que es un doctor de la peste Que es un... Dragonborn, güey Bueno, entonces Entonces, este... ¿Por dónde van a ir? ¿O qué? ¿Se van a separar? Quiero abrir esta puerta Pero así lentito Oye, policía Así que rechinen Pero así lentito En ese momento Abrías lentamente De la puerta Y podías ver En ese instante Cómo es Que parecía ser Que encontrabas Un enorme Comedor Hay distintas cosas En él Cuadros colgados En las paredes La mesa parece ser Que está lista Para servirse Y justamente En medio de ellas En una de las Distintas sillas Puedes ver Cómo hay una especie De juguete Una pequeña muñeca Y el peluche De unos ¿No? Escuché esto ¿No lo ves? Estoy de una muñeca Que estaba en un botón De la zona La recogieron Y de bote Salió una barra gigante Creo que ya sabes Cómo acabará la historia Mejor de esa muñeca Ahí Espere ¿Qué? Se metió la pendeja ¿Qué? Se metió la... Me gusta el comedor Es muy bonito Yo no creo Que sea prudente Su excelencia Notabas en ese momento Cómo es que hay Cuadros alrededor Hermosos campos Llenos de vida Y de flores Lo que parece ser Este... Retratos de comida Deliciosa Aún lista Para ser preparada Y comida E incluso lo que parece ser El retrato De la mujer De la casa Una señora En vestido Señor... Eh, una... Una, este... Dama En vestido Señorial Está rodeada Está rodeada Por sus dos hijos Una niña Y un niño ¿Qué mujer tan hermosa Se encuentra en ese cuadro? Ah, me encantan Ese tipo de vestido Bueno... Doctor de la plaga Doctor de la plaga En este momento Pueden escuchar El sonido De una mujer Que grita De manera fuerte Viniendo De la habitación Del norte Bueno... Habrá que investigar Entonces Esto se va a poner Bueno... Chupalo entonces Esto va a ser Interesante Oigan Recomiendo prudencia A cada paso Desdichado Que ves Tu alerta Te va a causar Un mal Yo tengo un mal Mi brazo derecho Y algo necesito más Lo estás teniendo Ahora mismo ¿Puedo tirar percepción Para ver Que veo a través De la renora De la puerta? Una cocina No hay nadie Es pasado más Quiero golpear La puerta Y... Al empujar La puerta No, no, golpear Al confiar de esta Podías escuchar Que nadie respondía De ella No, no queda de otra Habrá que investigar Entrando Tengo la pistola aquí Abre la maldita puerta Espera un segundo Tienes que desembundar ¿Qué pasó? Quería esperar Que ellos se abrían primero O sea, les decía ¡Puede! ¡Puede! Soy un hombre de ciencia No, pendejo Ok, ¿Quién la va a abrir primero? Ellos Ok Spike Al Spike Abre la puerta Ah, bueno A ver Estoy pensando en un número Del 1 al... 3 El que la tiene Abre la puerta 1 2 3 2 2, yo dije 2 Ah, bueno, Spike Abre la puerta 2 Ah, bueno Pues ok Le voy a abrir Lento En ese momento Podías ver Como es que la cocina Se abría de par en par Y ustedes observaban El desastre Que se formaba En una Antigua En una Cina Y una enorme Y gigantesca Mancha de sangre Frente en lo que parece Ser Uno de las partes F*** Me En lo que ustedes están ahí Vamos a la parte de arriba Ok A ver No Eglantin Zen Y el joven Jack Estaban en ese momento En el que era el pasillo Eglantin aún temblaba La pistola directamente En sus dos manos Mientras Zen y Jack Pues tenían las manos encima Para evitar que les fuera a disparar Puedo ayudar a tranquilizarlo De alguna forma Me adelante No te detengo Ok Señorita Tamisela Le pido que tenga Totalma Calma No somos seres hostiles Soy yo Me acabo de conocer Jackson Mucho gusto Y Zen Solo le pido Baje el arma lentamente Por favor Que así en este caso Eglantin Morusa Rodar Se hace bullita Se hace bull y breda Me empieza a hacer parkour Creo que está moqueada Mi modo Yo le pego con la culata ¿Me pegas? No necesitas hostilidad Lo respire Lentamente Mantén la calma Procesa Lo que hayas visto Pero te encarga ¿Qué hubo? ¿Va la zona mema? Me voy a acercar lentamente Y quiero que te tranquilices Por favor Ninguna de tus habilidades Que tiene Ella no puede ayudar A ella No, ¿verdad? A posibilidad Mitch ¿Dónde? ¿Alguna habilidad que ayude? No, no, no ¿Alguna habilidad que tengas tú? Yo Ajá ¿Qué hay que ayudar? Bueno Ah, eh No, no No tiene habilidades No, no tiene habilidades ¿Y yo? Tú eres maga Pero tú eres la que está loquita Sí, pero ¿cuáles son mis hechizos? Ah, ok Vamos a ver Tienes Toque helado Mind sliver Ilusión menor Prestigitación Raya de hielo Armo Lamentablemente No, nada de ello Te sirve para calmarte A ti misma A menos que quieras Pegarle algo Ahora Si quieres calmarte A ti misma Tírate una salvación De sabiduría Wow Está dentro De la hoja De personaje No, no, no Ahora sí puedes utilizar El botón de save Para usar sabiduría Sí, pero entonces Restiras un poco Y ves como las ilusiones Y las alucinaciones Se van al menos Por un rato Por un rato No Ves personas No ves fantasmas No ves Espíritus No ves Aunque estás acostumbrada A los no muertos O que estás acostumbrado A aquello que está Del otro lado Normalmente Cuando ese tipo de cosas Están contra tuya Te pone tan nerviosa Como cualquier persona Tú sabes bastante bien Que los poderes necróticos Que levantan a los no muertos No son algo Con lo que se juega Y si juegas con ello Bueno Solo te unirás A las filas De miles De otros No muertos Y fantasmas Que deambulan En este tipo De lugares Ay Dios santo Vaya Pero el último Se encuentra Mucho mejor Ay eres tú Oh no Eres tú Bien Decent Le dije que la señorita Se calmaría Ya Lo único que puedo hacer Para ayudarla La próxima vez Sería Castearle Castearle Esa madre Resistencia Supongo No No entenas a puerta No entraremos Pero Después tendremos que Verificarla O los dos detectives Lo que sea Que nos acompañen Los tipos Tienen que investigarla Oh no sé Que son los tipos Incompetentes Efectivamente Me agrada Como piensa Como sea Continuemos Bueno ya sabemos Que esa puerta No la tenemos que abrir Pero que tal Las demás Ah bueno Tienen La puerta Número 1 La puerta Número 2 O la puerta Número 3 Tendríamos Bastante cuidado Créame Estamos amenazados Como dije Por alguna especie De No sé Ser maligno No lo sé Ah bueno Esa es la parte divertida Al parecer Buscamos Parece ser que Un tal Dalg Se encontraba aquí Se encuentran con nosotros No en vida Pero no sé Si es la única Cosa que nos acompaña En la casa Oye Puerta número 8 Oh Vaya Ok Cuando tú abrías La puerta Zen Podías ver Lo siguiente Cha-chan Había en ese momento Lo que parece ser Este Alguien Recostado En lo que era Este El escritorio De la habitación Había escrito Este Lo que parecía ser Una especie De pergamino Tinta en mano Una pluma dañada Un charco De sangre Está muerto Cuando entras Sí Más o menos Cuando entras En el lugar En el lugar Tirame una Hazme una Tirada De sanidad ¿Otra? Sí Ah De salvación Salvación De sanidad Por favor O cordura Como lo quieras llamar La resiste Ya Poli ¿Qué? ¿Se vio en un muerto? Reconoces el cadáver ¿Cómo reconoces tu apariencia en un espejo? Ah Mira A mí se robó El otro juego Vaya Oye Ya Quienes ver Algo interesante Mira ¿Qué? Acaso Parece que soy yo Muerto De alguna manera Quieren jugar No es una broma Atlantín Y ya Tira En sanidad También Es perro Que fueran A pasar Si vieron No Dios Si vieron el cadáver de alguien vivo Pero no se lo entiendo por mi profesión No creí que por mi profesión No Pero una cosa es ver el cadáver Y otra cosa es ver el cadáver de alguien Que te está hablando en vida a tu lado ¿Te acuerdas de profesión? Ladrón Asesino 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 Duquesa Pero bueno Eso no lo saben dentro del personaje No Sicario Así No, no lo saben No, no que les haya dicho Nunca escuché Ah, no lo entiendo Nunca No, no que yo No que yo haya escuchado Hola, soy Jack Soy un asesino Qué raro Alguien roncó detrás de mí Pero no hay nadie Ay, qué miedo Qué un rompedo Bueno, Jack Tire su cordura No está el save Nomás veo el grande Dele ahí Mi hijo Dele nomás Ok, lo logran los dos Excepto otra vez Moru ¿Es sanidad? Sí, es sanidad Sí, es sanidad Sí, es sanidad Sí, es sanidad Sí, porque vos Es sanidad No quiero la otra ¿Eh? Vamos a ver La señorita Y puedes ver Simplemente cómo Oye, el de resistencia Que le casté antes De esto ¿No le ayudó? Ah, es verdad Tienes un D4 Vamos a ver Voy a tirarlo por ti O bueno, no Tíralo tú Tienes un D4 ¿Yo? Pues sí, tú Lo que estés Mira más que suficiente Para soportarlo ¿Los dos están afectados Por ver el cadáver De una persona viva? Zen Zen Tal vez Está disfrutando demasiado El hecho de que está viendo Su propio cadáver Y realmente Está más o menos escéptico ¿Tienes alguna especie De fijación a este tipo de cosas? No, no sé Siempre lo que quisiste El de gratis muerto No ¿Puedo Puedo Investigar O deducir Qué pasó aquí? ¿O qué pasó con el cadáver? Claro Tiene mi investigación Tiene mi investigación Bueno Haz clic en tu Token Y puedes ahora sí Usar el botón de Check Investigación Es que no El único que no sale ahí Es el de sanidad ¿Cuántas veces Puedes verte muerto En la vida? Investigación Probaba Ante ti Lo que parecía ser Lo que busco Es como decir Qué pudo haber causado Qué es lo que tiene el cuerpo Como La muerte Ok Un disparo en la 100 Y se voló los sesos Por detrás Hay alguna otra cosa Que se nota alrededor Algo Hay una especie De carta Escrita En lo que es En la mesa A ver Desconocimiento tuyo Pero Zen puede reconocer Que efectivamente Es su propia letra La carta dice Lo siguiente No fue mi culpa No fue mi culpa No fue mi culpa Ellos Les dije que no entraran En la habitación Les dije lo que había Les dije que Era lo que estaba Creciendo en ese sitio Y abrieron la puerta No es mi culpa No es mi culpa No es mi culpa Tuve que gastar Todo lo que quedaban En munición No es mi culpa No es mi culpa No es Aunque de una última bala No es mi culpa No es mi culpa Vaya No es si nos están jugando Esta casa una jugada O simplemente Estamos viendo Lo que te depara Pero algo me dice Que no debemos Demostrar lo que hay En esa puerta No, ciertamente Esa cosa Crecía tan rápido Que ni siquiera Tú pude intentar Golpearlo En lo que termina Esa escena Vamos una vez más Hacia la cocina Nuestros compañeros Están observando De lo que parece ser Una evidencia Unas Una Escena del crimen Vaya, vaya, vaya Es esto ambiente Amigo Ves Vale Soy un sheriff No soy un detective Es lo mismo Soy muy seguro Que estás un poco Mal informado Al respecto Pero Está bien Escúchame Yo trabajo en iglesia En una camisaría Esto es tu ámbito No es mío Lo dudo mucho Hay muchas diferencias Mi trabajo Es llevar al responsable Con la justicia Eso es todo Voy A estos tipos A la justicia Que se Ok Los tres Que están dentro Tírenme percepción Claro que es Te quedas esperando A que pase algo Decepción Percepción Decepción De control No me lo chistoso Que verga Espera ¿Qué? No, es el 13 ¿La romana que me crece? 13, 13, 13, 13 ¿Dónde está? No me olvides No me olvides No me olvides Haces clic en tu En tu En tu token Este pan Y recuerda En la parte de arriba Sale check Y buscas ahí Percepción Ok, mira Este Percepción Amy Amy ¿Tú mientras ves Cómo tus compañeros Buscan alrededor De lo que es el sitio? Tú puedes encontrar Cómo en la escena Del crimen Justamente En donde Están Las manchas De sangre Entre Lo que parece ser Las partes De lo que es La cocina Hay una pequeña Caja En donde Hay varios Cuchillos Varios de estos Oxidados Por el mismo Tiempo Pero falta Específicamente Uno Uno que notas Que está En el suelo Justamente En donde Está la mancha De sangre Y a diferencia De la contraparte Este aún Está Sin oxidarse En perfecto Estado Y la mancha De sangre Me parece ser Que caes Fácilmente De esto Cielos Que tu pobre alma En este momento Se encuentre A salvo Vean esto Ok Tomabas El cuchillo Ok Tírame Unas tiradas De salvación De sabiduría Ahí voy Hey doctor Ahí ya Seguirás viendo La escena Vamos a entrar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo he hecho Sería tu persona En tu token Busca save Y ahora buscas ahí Wisdom Serviduría Vaya pero Qué desastre Ya está Muy bien En ese momento Puedes ver Como este Parece ser Que Tus ojos Se nublan Unos momentos Pero Los entresierras Y sueltas El cuchillo En ese momento Sentiste Como tu mano Se movió Por sí sola Pero por suerte Lograste reaccionar Para evitar Que No toquen Eso Un cuchillo Maldito Ya veo Ya veo Un cuchillo Maldito Boludo ¿Viste bien? Muy bien Están en la cocina ¿Qué hacen? Quiero ver ¿Qué es lo que hay acá? Ah ¿Cómo? 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 ¿Qué está aquí en medio? ¿Qué investigación? Hay que investigar Esto en el respecto Sí, investigación Ok Sebastián ¿Tira el detectar magia? Sí Muy bien En ese momento Empiezas a vomitar ¿Qué? ¿Otra vez? Cae directamente El vómito Y lo peor del caso Es que notas Cómo es que De este Escapa Un líquido negro Que salió De tus De tus intestinos Inmediatamente Sabes Que la escuela De magia Que se siente En el lugar Es evocación Ilusión Y necromancia Las tres Escuelas juntas Y en una Presencia Demasiado fuerte Sacarme Pidiéndome comida Ya le di Pedazos No puede ser Es como si estuviera Con que Vas para abajo Ahorita Investigación Eh En ese momento Puedes notar Cómo hay una luz En el fogón Que se encuentra En la cocina Comisario Es como si Se hubieran Complegado Tres Tres casas De diferentes Tipos de magia Notas Cómo Cuando metes La cabeza Hay una especie De luz Dentro De lo que es El fogón En la parte superior Puedes Puedes La Puedes ver En ese momento Cómo es que Brilla algo En lo que es La parte superior De lo que es Esta chimenea Este fogón Pero no alcanza Ser es un poco grande Aunque Decías Mientras volteas A ver A la derecha Su excelencia Tengo Un trabajo Por usted Señor Qué atrevido Está bien Agarro del cuello Como si fuera Un perrito Por si acaso Te debo De donar A la iglesia Güey Espérate Cuello No, no, no No, no No ahorcar Si no Llevas como agarras De los perros Del lomo Esa desde el flash Es como de pacho La empachaste así Cuando estás en Quito El cuero Te debo En la cabeza Ahí la quiero ver Diciendo Ay Ami Brother Está bien ¿Qué te doy Step Brother? Ok En ese momento Cuando estás acercándote En lo que es el lugar Amy En ese momento Te debo sentir Cómo es que veías Esa luz Estaba en la parte superior En ese instante Entrecerrabas los ojos Algo te tomó Inmediatamente De lo que es Este Los hombros Y te levantaba A través de lo que es Llevándote en ese instante Cuando veía En ese instante Estabas en un lugar Oscuro Y no podías observar Fácilmente Lo que estaba Te estaban llevando A través de la chimenea Fácilmente Cuando veías Como la hada Literalmente Se largaba Del sitio En ese momento Una voz Respondía Y te dice Entre los muros Atrapados Por siempre Oh mira Libérenme De la oscuridad Iniciativa Un c4 Salvo Un c4 ¿Qué tiene que gozar? Sanidad ¿Qué? Iniciativa Un c4 Ah iniciativa Iniciativa ¿Por qué? Yo también lo tiro No, no Antes te llevo la noche Ya, no Me llevo la chingada El c4 No agarró bien El lomo De su De la g4 Pero por eso La agarré Ahora sí te agarró La pituchingada Pero se lo llevo la chingada Yo me cargo La pituchingada Ya, ni modo No me cargo La pituchingada Vamos a ver Iniciativa La VLS Ok, déjame pongo Música de combate ¿Qué hiciste con la Ah, la boca Ah, la boca ¿Dónde está Sala? Pero respóndeme El espectro Iba primero Y justamente Tiene enfrente Vamos a ver Tiene un, dos, tres, cuatro Bueno, tiene a Phobos primero Phobos Veías en ese momento Cómo el espectro Se acercaba Y decía Atrapada Entre los muros Una víctima más De Mara ¿De qué verás esperando? Mara Es el mismo nombre De la tablilla Me vuelvo La tablilla Me vuelvo La tablilla Vaya, salió Último Vaya, es la primera En el último Ven aquí Porque solo es uno El dos El día El payaso Ese día El payaso El payaso Ese día ¿El espectro lo atirará a alguien? O ya tiro yo Oh Oh, la mierda Ay, no Una mierda ¿Qué está? Ok No se vio Eh, ok Este es el ataque Oh, no, madre Lo maté Balanceado El objetivo El objetivo tiene que ser Aparte Una tirada de constitución De 100 O si no Su máximo Es reducido Por Oh, no Es muerte instantánea Te dejo a cero puntos de vida Máximo Bueno Bueno Pero Estuvo bueno No hay gente Tira Tira a constitución Tira a constitución No, viejo A ver, váyanlo Váyanlo No, váyanlo La cuestión de constitución Fue vos Yo decía que había muy poco Punto de vida La cuestión de constitución Ok, sí Más de la cuenta De hecho Pueden ver como el espectro toma del cuello literalmente al pobre clérigo Mientras se está haciéndolo, brilla intensificándose más El clérigo sostiene de su vida, pelea y araña Y araña menos Y pelea menos con cada Oye, ¿y hay como curarle o algo así? No, no No, es muerte instantánea Es muerte instantánea porque le bajó el máximo de puntos de vida ¿Tiene salvación de muerte al menos? Pero en la parte anterior me acuerdo que se moría alguien, por ejemplo Y podías Podías salvación de muerte Tienes la salvación Bueno, tienes derecho a tus salvaciones de muerte Pero vas a... Eso es cierto Tienes derecho a tus salvaciones de muerte Muy bien, Fomos Tírame una salvación de muerte No, no No, no Qué bien, empezamos bien No, viejo Un excelencia Qué basura es esta La copa de un árbol llegará al cielo cuando surface toca en el infierno What the fuck? Ah, sí Bien, eh Uy, está un punto a salvo Está un punto a salvo Está un punto a salvo Pero Tienen que sacar tres Tranquilo ¿Cómo que te vas a fallar? O sea, son tres tiradas de salvación Si falla Bueno, una por turno Es una por turno Nos costaste dos personas ¿Cómo vas a arreglarlo? Eh, Woody? Bo, pasa algo Bo, pasa algo Bo, pasa algo ¿Qué es este? Pasa algo, Woody ¿Qué es este? ¿Qué es esta fucka? Ehh, lo más, suprime tu token y ponle el rifle. Oh, ok. Es malo. Damn! Y das directamente, hazle click en donde dice rifle para ver el daño. Oh, la madre, pinches. Maldito rifle, weón. Se nota que era la tercera pierna. Ahorita vengo ya, no tarda. Pueden ver como simplemente el vaquero inmediatamente defiende al clérigo. Carga el rifle, dispara en ese instante y le hace dieciocho al enemigo por la habilidad. Es el sharpshooter, ¿no? Sí, haciendo ese sacrificio de menos tres en su tirada. Este, si aún así atina, hace más diez de daño, se le suma a lo que tire. Oh. Sí, eso es exactamente lo que decía la guía. No, 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 no. Literalmente pueden ver como el fantasma gime y grita de dolor al sentir literalmente como una bala se impregna directamente en su nuca. A Haxx. Eh, puedes terminar. Por estos turnos, Chimel. Muy bien, vamos a terminar esto de forma sencilla. Y falla, y falla, y falla. Chale. Ni modo. ¿Cómo que falla? ¿Cómo que falla? ¿Cómo que falla? Y falla, y falla, efectivamente. Pero Firewall no me cuesta maná, ¿verdad? No. Ah, bueno. ¡Sebastián! ¡Dale, Sebastián! ¿Es esto lo que sentiste? ¿Es este espectro asesino lo que te hizo vomitar ese líquido negro de tu estómago? En el que de un tendente. ¡Ah! A ver si podemos hacer algo con el respecto. Pero no podría dejar tampoco a un clérigo herido. Deficio de decisiones. Vuelve ahí arriesgado. Voy a curar heridas al clérigo. Ok, ok, ok. ¿Cuántos niveles se puede utilizar curar heridas? Nomás nivel 1. Eres nivel 1, hermano. Ah, ya. Espera, ¿y qué es el faltito? Soy artificiero. Un artificer. Un artificer. En ese momento podían ver cómo el artificer se acercaba inmediatamente. Explica cómo tecnológicamente curas a alguien, ya que no estás usando magia. ¡Despejen! No, no. No. ¡ American. ¡No, no! ¡Buenísimo! ¡Te he despertado! Te he despertado. No nos confiemos. Aún estamos de peligro. Literalmente llega Sebastián, no se tienta el corazón y solamente coloca cargas eléctricas ricas en sus guantes toca el corazón del clérigo que estaba muerto viendo lo que era el cielo que le esperaba y despeje a un no muchacho tenemos trabajo que hacer había dios vi a diosito a ver a ver si entendí te cargaste tocaste al tieso y se levantó bueno mira si tú quieres utilizar esto también te recuerda que utilizó un que el tieso y se levantó agarrando la idea de utilizar electricidad para sanar gente pero ahí oye soy un clérigo de thor se supone que la electricidad es lo mío es pejen al pinche como el infinito no es necesario que nos des un choque eléctrico para una referencia para los brazos y piernas que tengo son todos implementó a ver a ver vamos a ver sebastián parecenones para no bueno dijo que el clérigo se muere el espectro lo siento clérigo otra vez sí sí ya y le pregunté a sebastián y él quería pares y le salió a nones lo siento me toca lo que le digo en ese momento el piche dice redención por fin me traen de la vida y otra vez al piche putazo a ver si le no puede ser ya es un linaje de vida si yo te dije bitch que eran demasiados pocos eran demasiados pocos puntos de vida para los personajes que eran y el ataque hace oh mierda otra vez daño necrótico de regreso me lo mandaron de vuelta al gulag dios no quiere el morco muy bien en este momento estarlos curando pero me llevo la chingada no quiere el morco ok phobos se tira una salvación de muerte otra vez se reiniciaron se reiniciaron ok 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 una mala una mala una mala dios Para que vean lo caprichoso que puede ser Dios. Spike es tu turno, ya, termina el sufrimiento. ¿Puedo hacer algo como quedarme aquí y dejar la puerta abierta? Dale, adelante. ¿Está bien? Sí, a buena distancia, ¿verdad? Sí. A la verga. Ese güey no. Pinche Macri, güey. Es high noon a la verga. Pinche Black, ya. Olo, verga, ya está. Activa el Dead Eye. El Dead Eye. Es high noon. Pueden ver como el espectro en ese momento gime de dolor y dice... ¡Mi alma atrapada entre los muros! ¿Dónde está su excelencia? Y muere. ¡Despuye! Otra vez. Y muere otra vez. Chale. Se murió por dos. Ay, qué santo. Chale, güey. Bueno. Sebastián, ¿haces algo para sanar a tu amigo? Sí. Otra vez. ¡Despejen! Maldita sea. Ahí van tus dos spells, by the way. Ahí van tus dos spells. Solo tengo dos. El nivel uno sí. Oh, rayos. Ahí van tus dos spells más, lo siento. Te voy a sensar una medicina, güey. Esto me pasa por ser corazón blando. Mientras tanto, Amy, en ese momento estabas en un lugar oscuro y sentiste como estabas siendo cubierta por completo. Te volví. La humedad giraba alrededor. Veías en ese momento como es que salías en ese momento emanando de lo que era la eterna oscuridad de aquella chimenea. Pero lograste observar que ahora estabas en otro sitio. Cuando alzas la voz, notas que hace eco entre los mosaicos. ¿Dónde estoy? Mirabas alrededor y podías ver lo que parecía ser una tina de baño completamente cubierta de un líquido negro en medio de esta. Ves un espejo en el lugar y ves en ese instante como parece ser que hay un closet en este sitio. Una pequeña... Un pequeño sitio de este lugar parece ser que indica que aquí era donde la gente tomaba un baño. O al menos solía hacerlo. Te sorprende que esta mansión tan abandonada tenga un lugar como este. Pero te asusta un poco ver que está limpio. Muy limpio. ¿Qué lugar tan extraño? Quiero salir de aquí. Espera. Oye, de esas chimeneas ¿no es como que se escuchan? Como si fueran túneles. ¿Sí? ¿No? O sea, si gritas en un extremo no se escucha en el otro. ¿Puedo meterme de nuevo por aquí? Oh, sí, claro. Méntete en el misterioso chimenea donde salió un espectro y casi mata al clérigo. Al clérigo dos veces. De nada. Gracias. Si ella grita, nosotros lo escucharíamos ¿no? Deberían de... Ah... ¿Hola? ¿Hola? ¿Se encuentra bien? ¿Está bien? Ah... Sí. ¿Está bien? En ese momento puedes escuchar que algo se mueve, Amy. Hola, ¿cómo estás? Vaya. Estoy en un... Bueno, no creo que el baño se encuentre al fondo a la derecha en este caso. Déjalo en estas manos. ¿Qué es eso? Podías observar en ese momento como algo se movía. En el espejo podías notar como hay una silueta viéndote ahí. Ah... ¿Qué... ¿Qué eres? Te invitaba a acercarte. Haz lo que hagas, no te acercas. Venga. ¡Ah! 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 Lógica de película... Lógica de película de horror, por supuesto. ¡No te acercas! 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 ¿Y tú crees que el espejo es así? ¡Ah! ¡Me quiero volver a meterlo yo! ¡No! ¡No te acercas! No creo que pueda salir por ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú sabes! Porque no sabes nada. ¡Tú no sabes nada! ¡No! ¡Pero te acercas como para irme sola! ¡Esa basura está ahí! ¡Sí! ¡No te acercas! Pero nadie lo sabe aún. No te acercas. Tenés nadie. Tenés nadie lo sabe. No te acercas. No te acercas. Ni por Pero estadios. Me acercas. algo a lo que era tu hacia el este esta hacia la bañera cuando volteabas a ver a la bañera notabas como es que el agua negra empezaba a elevarse y algo empezaba a emanar de ella un hombre literalmente armado de pies a cabeza con partes de distintos humanoide se empezaba a emanar y salir de la bañera guácala poposita miraba en ese momento de ti miraba en ese momento de ti y decía ay lo siento no traigo un diccionario perdón no entiendo caca qué quiere qué puedo tirar tírame destreza porque ves cómo se acerque inmediatamente para atacarte con tus brazos y supérame una tirada de 12 y 12 de destreza me voy a hacer un check verdad no salvación save ok save ok ok ah vaya en serio en serio no 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 que quiero qué parece arriba los y Con Jack, Eglantin, Zen, ustedes están en ese momento revisando el cadáver de lo que es Zen, cuando en ese momento pueden escuchar el sonido de algo, de algo que literalmente hace un grito desfavorido de por dulce vida. Ya estuvo, que ya me morí. Bienvenido, de cara. Eso es nuevo. Eso es nuevo. ¿Me vas a meter en fondo, o no? Por donde se escucha. A ver, ¿de dónde se escucha? Por atrás. En un momentito, traté de invocar una cosa, pero no sé si se invocó bien. Ahí está. Ah. ¿Qué es eso? Puedo invocar, ¿qué es eso? Una ventana. ¿Me puedo defender? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es para simular una cosa. Ventana. ¿Pueden ver en ese momento cómo es que se escucha el sonido de una pared rompiéndose? El ser hecho de carne humana empezaba llevándose a la... Empezaba a llevarse de la hada entre sus brazos, secuestrándola en ese momento. Llevándosela entre ellos. El conejo le roba la cartera y se va. Ni modo, vamos a taclearlo. Tiren iniciativa a los tres. Dale, mijo. Métale un puta sobrajeta. ¿Puedo dormir, no? ¿Dónde? ¿Puedo dormir, no? Tiren iniciativa a los cuatro. No, no, chupa. ¡Ay, por favor! Ah. Bueno, chupa. El conejo le roba la cartera y se va. Mira, mira el lado bueno. ¿En serio? Mira el lado bueno, bandita. No te pueden tocar más malas tiradas. Dos, uno. No debería. ¡Fuck! Menos unos. ¡Mira, bandita, si te toca otro uno, puedes ir a cambiar los tres unos por un café en el otro. ¡Ay! ¿Pero qué es lo que dicen? Ok, ahorita vuelve, morosa. ¿Puedo tirar iniciativa por ahí, mijo? No, señor. No, señor. Te dan un funky-funky. Ahorita viene. Ok. Debió haberse ido a cenar. Muy bien, ese es muy bad. ¡No, no, no, señor! Ah, bueno. ¡Bitch, no veo las de pandita en el oro! Con cuidado, amor. Ah. ¿Mande? No veo las de pandita en el oro. ¡Me salió! Ah, ok, sí, ya. Ya le vi. Ah. Un 1. Un sólido y bello. Un 1. Al menos no es cero. Ya, ya, ya. En fin. Jack, podías ver como una criatura, una especie de monstruo creado de partes humanas, estaba secuestrando a la clériga entre sus brazos. ¡Muy! ¡Muy! ¡Muy, bitch! 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 ¿Tú detrás de eso que yo tengo ésta? El neutral V. Impresionante, pero la mía es más grande Me sacó el código de balas limitadas Se mete, se mete Eso ya Muy bien, tira el daño, haz click en donde dice Hang on, conejo El conejo saca la vaso Quiero hacer mención Que la pistola de conejo es de esas Chiquitas de las que se guardan en las ¿Cómo se llama? En las mangas de los trajes Una pistola de bolsillo Sí, pistola de bolsillo Pero hace el daño que la de Men in black, ¿no? ¿Estoy viendo como lo que es la que está con conejo? Sí En total, por ser crítico Esta porquería se va a romper 14 Pueden ver en ese momento como Inmediatamente, simplemente Jack saca lo que son de las La pistola directamente de la manga Y dispara contra la Golem de carne pura Haciéndole un terrible Increíble cantidad de daño Pues la golem Si soy crítico, ¿no pasa algo más? ¿De que se le ponga más daño? ¿Así queda? Ah, espérate No me acuerdo Ese número ya es tu crítico O sea, ya se suman Ok, ok Vamos a ver En ese momento El golem suelta De la hada Dejando que caiga en el suelo Mientras él se retuerce Del dolor Maldita cosas que moza No, 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 no No se mueva, señorita Es su turno Déjame No, no, no Lo siento Usted no se mueve Hasta su turno Cosas que moza Sigue Eglatine ¿La muevo a alguien? Yo la muevo, ¿verdad? No, te muevo Ahorita vuelvo ya Dos, tres, cuatro, cinco Ella observaba de la criatura Y empezaba a ver que Todo tenía sentido Que todo Bueno, es un Misil mágico, la verga Uno, dos, tres ¡Oh, la verga! Está bien Ah, bueno En eso Cráneos emanaban directamente Del foco arcano Que tenía entre sus manos Y empezaban a girar Al rededor de ella Podían ver como la magia Rodeaba de la hechicera Sin embargo Cada cráneo se reía De manera distinta Y en un idioma Que nadie entendía Haciendo terrible daño Contra el monstruo Que simplemente recibía Los ambistes Y los daños Pero parecía Que no estaba muerto O sea, en este turno Ah Dejen algo Para mí No sé yo En toda la diversión Ah Tengo el poder de Jesucristo En mis manos Y se llama Hatgun Tomabas de tu espada Y clavabas de ella Contra el golem Lamentablemente Esta se clava En el plexo solar Del ser Y no logras Atravesarle No logras Hacerle el daño Lo contrario Ves Que al parecer Solamente Sangra Pero no siente el dolor El golem En este momento Ves Como inmediatamente Se prepara Para atacar Y Aquí es donde El master La regó Y tiene que poner Para que se vea La tira Bien hecho ¿Te has mal? Siempre No No Nunca No Su گ Ah Oh Es cierto Uh Una cosa interesante De este golem Es este Cómo se llama Cómo se llama que al parecer bueno no bueno como como les muestro a ita ya lo pueden ver a mí me recuerda a ti tu cara es un espejo bueno no más por eso voy a matar al pinche este sen bueno no al parecer no es tu turno aquí tenemos también las ventajas de que si está si está rodeado el enemigo tiene ventaja de volver a tirar si falla una tirada por eso lo puse en un pasillo para que no pasara no pero la utilidad y si se le acerca a ella se tiene rodeado no también está lanzamiento o ok te sorprenderá saber que no 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 ¿Por qué no les puse chicos? No lo veo. Ah, sí. Y a todas las 20 pies en el punto de que elija del rango. Son afectados en el orden. En cierto orden. Eh, con sus. Eh, del. Que dicen y Amy caen dormidos en ese momento. ¿Qué? ¿Cómo se checa los? Lo dicen en la descripción de misma. Después de. ¿Se checa los pies? La distancia. Hay un botón a la izquierda que tiene forma de un círculo con una regla saliendo de ella. Oh, ya. Oh, ya. Sí. ¡Mira, eso es lo bueno! Van a salir a los... Por lo menos la... La isla tipo de Rambo, por lo menos podrá dormir. En ese momento puedes sentir tú, este... Zen, cómo lentamente tus ojos se cierran. Tus párpados ca... Empezando con la criatura que tiene. Nuestra hermosa y bella, este... Pobrecita Feidy también... No midió la distancia de su hechizo y... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ya, que es tu turno. Y la criatura sigue despierta. Sí. Un momento, la bandita también se durmió. ¿También se durmió? Quiero mencionar... ¿Cuánta la distancia de donde tiras el proyectil, por decirlo? No, hay una cosa extra que también quiero mencionar, que tiene la criatura. Déjenme la presenta. Resistencia mágica. Toma ventaja de entidad de salvación contra hechizos o efectos mágicos. Por suerte, tengo la magia más potente del mundo y se llama Gun. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, verga! ¡Y vuelve a pegar! Esa pinche pistoleta es la misma más rota de este... No tanto, mira, no hizo tanto daño. ¿Sigue vivo todavía? Sigue vivo. Chaval. Sin embargo, está muy herido. Notas cómo está sangrando y se cubre el rostro, ya que el primer disparo le dio directamente en uno de los ojos el galán tiene señorita el latín vio que resistió un poco de los ataques mágicos que lanzó ella así que va a hacer el cambio en este caso va a lanzar contra él algo que tal vez tenga un mejor el resultado y eso es el poder de literalmente le dispara en ese instante y pueden ver como el golem de carne literalmente levanta los brazos en dolor y sufrimiento se empieza a retroceder a piso de un poco de nada mientras en ese momento empieza a dar vuelta tropieza con lo que es el cubeta en ese momento y en ese instante pueden ver había otra compuerta no es una compuerta es para representar donde se rompieron paredes ah bueno ah que culo me salió creo que se había caído por el vacío se cayó por el techo no bueno déjenme les muestro más del techo para que vean por donde se cayó más o menos ya ven oye está muerto bueno eso es algo que deberías checar más adelante tal vez cuando tengas tiempo cuando podemos despertar allá ajax hobos sebastián spike sebastián estaba dándole este el como la resucitación eléctrica hobos en ese momento jajaja cuando literalmente ustedes están eh rehaciendo del tipo pueden escuchar el sonido de ooooh 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 en ese momento abrías de la puerta y podías ver que el como se llama el pórtico llegaba hasta acá ay wey el chico del pórtico espera el chico del pórtico nada más abandona el pórtico me voy a desinflar panzón ooooh 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 veías en ese momento como es que la neblina cubría por completo alrededor alrededor de la casa pobosa y en ese momento podías ver justamente a lo lejos como es que te veías a ti mismo estabas corriendo saliendo de lo que era el bosque escapando de lo que era la neblina que rodeaba de la casa en ese momento alzadas tu mano y gritaba por amor a dios no salgas no se veías como algo agarraba en ese momento de él y lo arrastraba de regreso mientras sus uñas se rascan contra la tierra y grita por ayuda bueno como son subidas por la neblina la azotan la azotan la puerta para que tírame sanidad by the way que casi morí dos veces tírame sanidad dije te voy a decir una cosa doctor bright también pasó por lo mismo y también se volvió loco con esta muerte tienes que abrir tu hoja de personaje, no es che, no es che, no es en solución recuerda restarte, doctor bright también pasó por la muerte varias veces y también perdió su cordura así que tienes sanidad mierda no, espera, ¿dónde dices que está? es en tu hoja de personaje, ¿dónde? abre tu hoja de personaje y busca en las estadísticas a la izquierda debajo de carisma ay ya no, lo siento, tírame un de 100 ah, que la verga con una verga villana aquellas con una verga y los Cogaraldi pasan volando oh, ok um Sebastián cuéntame puedes ver como en ese momento, este eh Fobos si Fobos moría en ese momento Fobos se queda mudo ay ay si no ay, su excelencia ¿qué le pasa? cada vez que intentas hablar, este, sientes como si una mano apretara de tu garganta y no te dejaba si así como Fobos fumando como siempre ay ay ¿qué le pasa? le voy a dar al zape ey, despierta mientras mientras tengas este efecto no puedes castear hechizos no tienes el componente verbal ah no puedo no esta mudo esto es de un pasillo o es de afuera que pedo esta es de afuera el pórtico de afuera y terminamos la sesión del día de hoy aaaah recuerda este tipo de maldiciones se pasa por se pasan con un sueño se pasan por el culo también en ese momento mientras ustedes están checando a través de la cocina dice oigan están bien a la alan me envió a buscarles pues parece que estamos entre comillas bien pero si hay actividad para en este lugar escribo la libretita y la muestra y dice jodete se formó un mensaje mientras estaban fuera en el mensaje decía bueno si mal no si mal no recuerdo mencionaba dos cosas había una espada y una había una espada y un sello una espada y un sello es algún tipo de símbolo o algo si me parece ser sí déjenme los guíos alan escribió el mensaje completo muy bien artur bien hecho los han llamado chicos él me la mesa ha dado un mensaje de que se trata esta vez debe ser algo de una espada y un tipo de símbolo o algo justamente es lo que iba a decir señalado en ese momento los ojos de lo que parece ser la los ojos señalan donde se encuentra la espada y el sello es protegido por las últimas rosas del jardín bueno entonces todos te toca salir al patio el día paso mucho ahora estos dos trillas por hacks que digo y jacks y recomiendo que si van a buscar las flores busquen lo que parezca ser algún tipo de terrario algún sitio en donde haya macetas alrededor de la casa o similar un hiper para buscar la espada busquen algo que tenga ojos o que esté mirando a un lugar que pueda ser el sitio me puse a ver alrededor de los cuadros pero no encontré ninguna espada en la habitación tal vez tengan ustedes mejores suertes tal vez viendo otros cuadros tal vez una estatua o lo que sea odio a los odio los acertijos porque no pueden ser claros los fantasmas así no es como funciona artur recuerda hay un ter hay un espíritu de una mujer señalaba hacia el recuadro que estaba arriba de lo que era la chimenea la tal mar a su vida pasó a segunda vida excelente la muerte de mara debería de solucionar las cosas si fuera entonces no estaríamos aquí aún porque se siente como si este lugar estuviera aún peor y más embrujado dudo mucho que esté peor de lo que imaginas nuestros compañeros podrán confirmarlo qué tan mal está la situación afuera encontraron actividad paranormal bueno mira la chimenea se trago al lado y ese güey se murió dos veces mágico que se siente estar del otro lado señor ahorita está mudo no escribe la debatita qué te importa yo qué sé yo me voy a estar enojado porque está mudo artura en ese momento dice estás bien pero parece ser que me ayuda sobrevivimos ahora eres el test por de la película wolverine madre en ese momento se acercaba y dice tranquilo soy médico puedo ayudarte en este momento habría de su como se llama de su bolsa de medicina se acaba en ese momento de lo que es una una de esos palitos de madera abre la boca y día no tienes informada la garganta la pregunta con la cabeza como llegaron estos manes cuál es el luna aquí la neca y conejo siempre estuvieron yo que no soy la neca la puta madre chingada eglantin la molusca bueno volviendo una vez más al tema este artur te mira un momento como si se tu garganta está inflamada y notó algunos rastros de daño deberías dejar de los cigarros esas cosas no son buenas para ti tengo que referir también presencia demasiado fuerte de magia acá parece que aquí hubo parece que aquí había reuniones entre varias casas de entre magos de diferente de diferentes ámbitos a mágico siempre tuve envidia de aquellos clubes mágicos quise formar uno nadie vino nadie te aguantó alan calla artur bueno yo y alan estaremos aquí vigilando en caso de que vuelva a hablar la mesa espiritista muy bien les sugiero que ustedes sigan y encuentren a su compañera y de preferencia el resto porque llegaron ocho y ahora solo veo cuatro y ahora sí terminamos la sesión del día de hoy y me rompí el cuello puedes ver cómo te cae por las escaleras maravilloso muy bien espero que les haya gustado la sesión del día de hoy pero dejame despertar ah no no gm y amy dormían por el hechizo que lanzó la hada ya que en ese momento podía ver cómo es que la criatura había huido pero por el grito que hizo está seguramente aún sigue viva no No pones esas tiradas No pones esas tiradas No si siguen usando bolas No si siguen utilizando bolas contra el GUN Al menos si ya pones una tirada GUN GUN ¿Quién llegó? Ah soy el de nada Me molí dos veces y me quedé mu... ¿Qué pasó? Se murió dos veces Me hiciste gastar las dos curaciones Ajá Del día Yo solo sé decir O sea que todavía es del día Ni siquiera si has hecho de noche No es de noche Pero es por esta noche Ok 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 Vamos a narrar eso Morusa Que en este caso sería Eglendine y Jack ¿Están ahí aún? Si Los dos pueden observar en ese momento Cuando se acercan a ver Los cuerpos dormidos de Zen Y de Amy En ese momento observaban De hecho si En ese momento podían observar A través de lo que era este El agujero que hizo la bestia A través de la ventana ¿Puedo pegarle su melaza? No Ah Que se observa a mí Eglendine Puedes dotar como está la luna Observando a lo lejos Grilla de color rojo Pero algo está mal No hay sangre ¿Qué tal este? ¿Qué tal este? Apenas está saliendo a la luna No Llevan Llevan acá todo un rato Debe de ser mínimo media noche ¿No puede ser que apenas Están anocheciendo? Mira ya que rápidas pasa el tiempo ¿Cuántas horas quieres? Miren la luna parpadea ¿Ay ca***? De hecho si Si tirame una tira de esa nación No es cierto Edna Oye Ileana ¿Ew? Hice algo muy estúpido ¿Ahora qué hiciste? ¿Qué no hice, güey? Arquero local Arquero local arruina todo Ah, perdón ¿Aún está en la sesión? No, no, no Que ya estamos terminando No dije eso, en serio Ya había terminado, solamente que di como que un poll data Ah, ok, 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 ok Bueno, seguimos en directo todavía Bueno, gente Espero que les haya gustado mucho la partida Sean tanto mis compañeros como la gente del Twitch Estuvo buena, estuvo buena ¿Cierto? ¿Qué hiciste, Charles? ¿Qué hiciste? Estaba buena, pero no es para tanto Es algo del Genshin, pero Haz de cuenta que Haz de cuenta que cuando tiré por el band estándar me puse salty que no conseguí un healer O sea, conseguí de que un di guacething Entonces pensó que me enojé Entonces pues volví a a probar No.